Cantamos al Señor, un himno de alegría, un cantico de amor, al nacer el nuevo Dio. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantamos al Señor, aleluya. Cantamos al Señor, un himno de alabanza, que expresa nuestro amor. Nuestra fe, nuestra esperanza, en toda la creación, pregona su grandeza. Así nuestro cantar, van ansiundo su beso. Aleluya, aleluya. Cantamos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Cantamos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya y nos vemos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Busy Drapeza parque y su lado, Tenemosто en las diemallas de éltimos Crouch a capuz, man, fair, lovely, what a puss, what a kitty, what a friend. Crouch a capuz.